Esto viene, ratifica el compromiso firme y serio de seguir siendo la Diputación, hasta el momento, digan lo que digan, la única Administración que está intentando luchar, ayudar a los ayuntamientos en esta plaga que en este último verano y en los anteriores estamos sufriendo. Como digo, viene a completar los 150.000 euros que la Diputación ha puesto encima de la mesa, además de los 50.000 euros que puso también para otro tipo de plagas, como son la legionela y moscas, que también en total estamos hablando de 200.000 euros que la Diputación en este ejercicio del año 2015 ha destinado a la lucha contra los mosquitos, aparte de muchas otras acciones complementarias que está haciendo de coordinación entre las diversas Administraciones para, durante el ejercicio 2016, a partir del mes de febrero, poner en funcionamiento este servicio de asistencia y de ayuda a los ayuntamientos para el tratamiento de los mosquitos.